Y aquí quiero enfatizar, la frontera de los Estados Unidos está cerrada. El enviado especial de la administración Biden al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se reunió hoy con altos funcionarios de Honduras en Washington, D.C., tras concluir su viaje esta semana a Guatemala y El Salvador. Causa de la migración que hoy por hoy en Honduras, su mayor efecto tiene que ver con la generación de ingresos y empleos. El Departamento de Estado informó que estas reuniones son un esfuerzo del gobierno estadounidense para abordar las causas fundamentales de la migración y el flujo irregular en momentos cuando la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo reportó que solo en marzo expulsó a 103 mil migrantes bajo las políticas establecidas por la pandemia. ¿Qué podemos hacer para crear nuevas condiciones para que los guatemaltecos y otras personas de Centroamérica y de México no tengan que hacer sus futuros en los Estados Unidos? El enviado especial de Zúñiga fue en El Salvador. La Casa Blanca dijo hoy que la relación entre El Salvador y Estados Unidos continúa estrecha, a pesar de que el presidente Nayib Bukele rechazó una reunión con el diplomático estadounidense. Aún creemos que fue un viaje constructivo. Estas reuniones, en nuestro punto de vista, sientan las bases para construir sobre el ya sólido diálogo bilateral que tenemos con la administración en todos los niveles. En una llamada telefónica con medios de comunicación, Zúñiga hizo eco a las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y aseguró que se cuentan con bases de colaboración con las tres naciones centroamericanas. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos. La Casa Blanca informó esta semana que durante la llamada entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta Kamala Harris, un tema de conversación fue el impedir el tráfico de personas hacia Estados Unidos. CBP indicó que en marzo su agencia tuvo contacto con más de 172 mil personas intentando entrar por la frontera suroeste, un aumento del 71% comparado al mes de febrero. Rafael Sánchez Cruz, Univision.